En los últimos días ha existido un relativo aumento en las colas de gasolina en las estaciones de servicio. Por ello, nos trasladamos al centro de la ciudad para preguntarle a los usuarios cuánto tiempo duran en las colas de gasolina. Sí, bueno, ahorita tengo como una hora aquí porque estaba descarando la gandola, pero si ha aumentado ya estas últimas semanas, ha aumentado más que... ¿Cómo ha hecho para llenar combustible durante los últimos días? Hace la cola, que hace la cola, que más hace... ¿A qué otra cola ha visto por aquí? Por aquí siempre la voy en el norte, yo soy del norte de la ciudad y son más duras que para acá. ¿Para cuánto llega la gandola? Llega como dos veces o tres veces por semana. ¿Y si le alcanzan para subir a todos los vehículos o quedan vehículos rezagados? Sí, siempre que han rezagado, siempre. Hay que hacer la cola para echar los primeros. ¿En la cola? Ok. Llega una media hora nada más. Media hora. ¿En los últimos días crees que ha aumentado otra vez las colas de gasolina? Sí, un poquito. Un poquito, ¿en relación a por ejemplo el mes de junio, julio? Sí, a como estaba antes sí un poquito. ¿Por qué? No sé. ¿Cuánto tiempo tienes haciendo la cola? No, como media hora. Porque había ya... Estaba la gandola cuando yo me metí y... Y estaba cortico, pero duré bastante. Me imagino que estaban descargando, haciendo algo ahí. Como siempre dice que reposan una hora ahí. Me imaginé que iban a arrancar las 11. Yo viejo para las 10. ¿Por como 15 minutos? 15 minutos. ¿Y crees que en las últimas semanas ha aumentado la cola de gasolina? Sí. Sí, sí. ¿Le ha costado llenar combustible? Porque pararme de madrugada. ¿A qué hora más o menos? Porque allá en el Churum, Meru, tengo que pararme como a las 4 o 5 de la mañana. ¿Y a qué hora más o menos está pasando? Como a las 6. ¿Y por acá en el oeste es más fácil que en el Churum? Aquí es más fácil. ¿Por qué crees que se debe eso? Se debe ser que llegan más camiones. Bueno, la verdad sí ha aumentado y como hay veces que todo está suave y hay veces que todo, o sea, se vuelve a congestionar la situación con el tema de la gasolina. ¿Cuánto tiempo tiene aquí en la cola? Aproximadamente una hora. Una hora. No, amigo, yo estaba aquí arriba sientado, me vine, estoy aquí, estoy sin gasolina. Lo voy a ir empujando. Ah, ¿y crees que en los últimos días ha aumentado la cola de gasolina? ¿Le ha costado llenar? Vea, amigo, ayer me costó llenar y ahorita vengo de abajo de la Patepalo, no puedo llenar. ¿Por qué no puedo llenar? No hay gasolina. No, allá no hay gasolina. No hay. No, hasta ahorita que me paré aquí arriba y la cola rodó y me metí ahí porque ando sin gasolina, lo llevo empujado. ¿Cuánto tiempo lleva en la cola? En la cola gasolina llevo 15 minutos. ¿Y crees que en los últimos días ha aumentado la cantidad de colas? Hay en parte que sí, hay de todos los que no, pues. Detalle, yo estoy aquí en la 42 del Quipiquito y todos los días llega aquí, pues. ¿Y en otras estaciones sientes que no llega? Ah, no, hay varias que no llegan, lo que hace que yo vivo para acá va a la 42, es la diferencia que hay, pues. Yo estoy en la cola de la bomba, pero hay en parte que no hay gente, pues. Es por lo menos ahorita esta mañana vine, a las 8 no estaba. Llegué, estoy en la cola de la casa, llego, me puse ahorita este 15 minutos. Muchos usuarios comentan que en relación a anteriores meses, las colas han venido aumentando paulatinamente. Quien habló para ustedes, Rubén Conde, en la cámara de Iván Anzola.